Yo soy Nora Pellegris, soy doctora en física, investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Rosario. El tópico que trataron hoy es el área de nanotecnología, por lo tanto la gente que trabaja conmigo y parte de la gente del instituto estuvimos colaborando para recibir a los chicos. Planificamos tres actividades en tres laboratorios distintos, uno vinculado a la fabricación de nanopartículas de cobre por métodos de síntesis química, otro de los grupos fueron a hacer al laboratorio de plasma, hicieron unas películas de grafeno depositadas sobre materiales y por último otro grupo se dedicó a hacer películas delgadas depositadas sobre vidrio y sobre silicio, buffer de silicio que son los que se utilizan en la industria de semiconductores y bueno ahora están los chicos elaborando proyectos, ideas proyectos para presentarse al concurso de nano por un día y bueno vamos a ver qué sale de todo esto pero la verdad que estamos muy contentos de haberlos recibido acá en el instituto, fue una linda experiencia para los más grandes y para los más chicos. ¡Suscríbete al canal!